buenos días es día martes vamos a la cocina porque voy a empezar a cocinar mi esposo se le antojaron unos chiles de rellenar en caldo rellenos de queso bien ricos pero pues me tengo que dar prisa porque son muy entretenidos así que vámonos a la cocina así amaneció bien soleadito está fresquecito está bonito está bonito el clima así que ahorita voy a empezar a pasar los chiles miren chicas miren este chilote que grande está está más grande que mi mano está bien grande está bien bonito y mi esposo agarra unos grandotes y si si me hizo caso este es el más chiquito pero están grandes hay que ricos aquí los voy a lavar para empezar a cocinar los voy a poner para que estén más rápido ahí los vamos a poner me encanta como vuelen los chiles cuando se están asando ahí van ahí van bueno mientras se hacen aquí vamos a preparar mi batido ahora compré compré esta otra que trae las blueberries fresas estas las raspberries cal el pinaca banana así que vamos a preparar chicos miren vienen en bolsita pues está mejor está mucho mejor porque así voy agarrando trae tres seis bolsitas bueno pues vamos a abrir una para empezar a hacer el licuado qué rico ya está chicos miren vamos a ponerlo a veces me sale menos porque le pongo menos agua listo bueno aquí ya les di la primera vuelta voy a checarlos hoy también calientes este grandote ay 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 ahí está qué bonitas qué bonitas está bien rico bueno chicos ya están este ya está este también vamos a poner este por acá estos de aquí todavía me les falta voy a poner estos en una bolsita vamos a ponerlos aquí hacerlos bien para que se suden y poder este pelarlos bien estos ya casi están ya casi ya casi este de aquí vamos a ponerlo aquí que se toste de aquí bueno chicos miren aquí ya empecé a picar la verdura y ya este ya me aventajé en picar aquí esta que voy a terminar aquí para ponerla en la olla vamos a apagarle aquí vamos a moler esto ahí está listo ya miren ya puse todo por aquí a mí me gusta hacer esto con el jitomate la cebolla y el ajo porque le da un sabor más sabroso al caldo cuando lo pongo aquí con aceite pongo a freír todo y queda un sabor delicioso bueno por aquí ya le puse la sal y le voy a poner una pizca de comino bueno otro tip le voy a poner dos cucharadas de de pasta de jitomate aparte del jitomate que lleva dos cucharadas ahí está vamos a ponerle el agüita que se mezcle todo bien a ver vamos a probar mmm quedó deliciosa bueno por aquí lo que hice puse el aceite y le puse una cucharada de harina puse a que se dorara así mire que se ponga así cafecita y ahora es momento de agregar la salsa no hombre eso queda delicioso ahí lo vamos a dejar que se guise todo bien bien el jitomatito para enseguida ponerle la verdura ya le puse la verdura voy a esperar un ratito que de un hervor con la verdura y después ahorita le voy a poner el agua miren ya está hirviendo ahí voy a ponerle el agua y vamos a ponerle otro poquito ahí ahí con esa porque al momento de poner los chiles pues va a subir el caldo ahí está vamos a probarlo de sal ay por acá ando limpiando el estufo que se ensucio oye bueno ya la probé de sal y está listo ya vamos a tapar y vamos a preparar los chiles vamos a tapar voy a dejarlo un poquito abierto ahí miren chicos mientras están los chiles del otro lado llevando limpiando la estufa que se me ensucio y no no me gusta verla sucia una limpiadita leve nomás y al fin de semana la lavo bien 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 pero dije no voy a hacer una pasadita quizá va a ver más fea ahí está ahí quedó bueno aquí yo voy a empezar a pelar los chiles ya tengo el queso por aquí vamos a limpiarlos para rellenarlos chicos ay estos me encantan una de mis comidas favoritas una de muchas de mis comidas favoritas los chiles rellenos en caldo rellenos con mucho queso me encantan también ricos bueno voy a voy a terminar aquí y ahorita les muestro cómo va todo el proceso miren aquí ya rellené los chiles del queso ahora vamos a vamos a batir el huevo esta batidorsita si me sirve mucho vamos a batir el huevo y ahorita también voy a sacar ay ya se va a caer voy a sacar un poquito de harina bueno chicos miren ahí ya estoy mezclando ya mezclé las claras les voy a dar un tip vamos a ponerle aquí una yema de huevo hasta poner todas no todas al mismo tiempo pero voy a agregarle una cucharada copeteada de harina esto es para que su chile salga bien esponjocitos y no se baje lo que es este la clara y el huevo bueno chicos aquí vamos con el primer chilorio vamos a ponerle el huevito vemos que este se me les cayó el se les cayó la colita ahí está ahora el primero y así los bañamos aquí con el aceite miren así mero así mero ay que rico huele chicos que rico huele vamos a quitarle este pedacito huele delicioso miren ya puse el otro ya puse el otro ay 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 que rico huele ya casi está este ya lo voy a sacar miren que bonito chicos voy a ponerle un poquito más de aceite vamos a sacar este ay chilototote bueno vamos con los otros con este por aquí queden bien 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 capeaditos chicos bien capeaditos ya está listo chicos otro más dale otro poquito de este lado listo vamos a ponerlo por aquí miren que bonitos me quedaron háganles así así como les dije póngale la harina y van a ver qué bonito chile le van a quedar eso sí tiene que estar bien batida la clara ok bien 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 batida le van poniendo las yemas una por una y la cucharada de harina y no se les va a bajar dar bien esponjocito sus sus chiles miren ahí va vamos con este otro poner los chiles ya he pasado ya los dejé como más de una hora ahí escurriendo ay diosito este qué grande está burrón burrón no chicos pues se llenó la olla vamos a sumergirlos bien ay dios qué ricura ahí los voy a dejar miren todo el aceite que absorbió vamos a lavar esto vamos a lavar todo el cochinero que hice aquí miren mi viejo que quería antojo tenía antojo de chiles de rellenar miren qué chido no 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 miren uy huele tan rico ay dios vamos a dejar vamos aquí chicos vamos a calentar aquí las tortillas para mi esposo ahora viejito ahí está tu chilote está bien grandote ay jodela pero es que es muy para que no pidas para que no pidas más comer y vamos a calentarle la tortillita aprovecho aquí aquí ve acá no me veas a mí a ver pues escárbale ahí el chile para que salga el quesito ay qué rico ya mejor me voy a servir mi comida también yo ya para para que tú te comas tu comida y yo mi comida corre sirve si pues ok rochito miren chicos aquí ya tengo yo mi mi salmón cambias la quinoa el camote cambias por un chile relleno de amor si quisiera pero no eh las lentejas esa si no se me hace mucho así que mejor prefiero estos dos bueno vamos a comer chicos vamos a comer provechito y mira que no quería ya casi se acabó ir ya le bajó bien mucho al plato viejito fíjense que mi marido era bien delicado cuando me casé con él todavía no se me ha espérate déjame hablar no le gustaban los caldos no le gustaban los chiles rellenos no le gustaba nada pura comida seca puros frijoles pura comida seca le hacía caldo y al bóndigas ay no esa comida parece comida de la carne que muy fea le cocinaba iba y le agarraba a su mamá y a mi me daba coraje porque pues yo me esmeraba en hacerle de comer y él llegaba ahí derechito a la comida de su mamá cálmate y al final comía la mía ahorita si me pide ay que hazme chiles ay que hazme esto ay que hazme el otro pero no los haces como no de vez en cuando con una riega entonces quedan por los chiles dime de una a diez como nueve y medio no me das un diez viejito no que estoy de este vuelo como ven que me da nueve y medio viejito bueno chicos pues vamos a terminar de comer estos ricos alimentos si le gusta ahora mía le encanta bueno vamos a terminar aquí de comer vamos ya recogí mi esposo su plato a mi ya no me cabe esto chicos ya 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 me llené ya no quiero ya voy ahorita a recoger voy a guardar la quinoa y aquí me voy a tomar mi agüita hoy me falta el batido entonces me lo voy a hacer este me lo voy a llevar al trabajo muy buenos días chicos buenos días como me les amaneció espero que les haya amanecido muy bien aquí yo me voy a preparar mi mi batidito acompáñenme porque ya es tarde se me pegaron las sábanas pero está bien no pasa nada un día del año verdad así que vamos a preparar mi licuado miren pues por aquí ya le puse la fruta vamos a ponerle agua chicos ahí está y vamos a ponerle los polvos mágicos miren chicos este ya ya me queda ya creo para unas dos veces ya se me terminó pero aquí tengo ese otro nuevo ahorita lo voy a abrir por aquí ya tengo todas mis pastillas que me voy a tomar durante el día desayuno para la comida y para la cena para la cena nada más son tres más esto vamos a abrir este también ahorita bueno chicos vamos a servirlo miren miren todavía está bien listo día 17 de la limpieza chicos que rápido ya mero cumplo lo que son los 21 días ya mero rico 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 aquí aquí en el batido es donde viene todo lo que estoy consumiendo para para limpiarme en este batidito más aparte mi comida pero esto es lo que me está haciendo limpiarme mis intestinos muchos muchas cosas así que pues vamos a seguirle aquí a ver que voy a a cocinar bueno les cuento chicos está como medio nublado está fresquecito ya veía la basura anda barriendo este está muy muy bonito el clima está fresquecito miren se los voy a mostrar miren les voy a mostrar cómo está afuera miren así está afuera está haciendo airecito y está bien rico muy rico que está el clima el pasto a pesar de que ya está medio fresco todo ya está bien verde ya mis rosales ya ya hiciera mi esposo que cualquier día de estos ya los corte dios quiera el año que entra cuando empiece a hacer calor crecen bien bonitos entonces ya tiene que cortarlo ya se está poniendo medio nublado este niño cada vez está más grande miren hola está bien grande ya sal sal no quiere está bien grandote ahí está les quiero mostrar cómo quedó mi altar es la primera vez que hago un altar especialmente para mi hermano mi otro hermano mi papá especialmente para ellos miren se los voy a mostrar miren yo sé que no es algo muy grande ni nada pero luego con mucho cariño con mucho cariño con mucho respeto ya si dios quiere para ese día que es el 2 de noviembre bueno desde el primero voy a ponerles una ofrenda una ofrenda de lo que a mi papá le gustaba a mis hermanos por aquí tengo a mis a mis abuelos uno de mis tíos una tía que yo quise mucho muy querida hermana de mi mamá que yo las tenga en su santa gloria ella es hermana de mi papá otro tío hermano de mi mamá su esposa una hermana de mi mamá mi prima me faltan todavía unos cuadritos porque se terminaron en la tienda entonces ya no alcancé a comprarlos dos cuadritos más para esas dos fotos que tengo aquí ese es para una tía también y pues para el rey para mi papá miren aquí está mi padre miren qué guapo mi viejito chulo lo extraño mucho 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 y también me falta un cuadrito aquí para para mi otro hermano por aquí lo tengo pero voy a sacar una foto más grande para ponerlo ahí en su cuadrito también para mi hermano y pues quise poner algo relacionado con pues con lo que a mi papá le gustaba mi papá le trabajó toda su vida en el campo y pues quise poner algo poquito ahí relacionado con el campo las mazorcas los espantapájaros las calabazas me acuerdo que mi papá sí ponía espantapájaros para que los pájaros no se comieran el maíz pero quise hacerlo desde ahorita desde el mes de octubre pues para para gozar toda este esta temporada ya para el 2 de noviembre falta muy poquito muy poquito algo sencillito bueno pues así quedo en mi altar chicos miren sencillito pero con mucho cariño con mucho amor para para mis seres queridos que ya no están aquí ahí están algo sencillito miren chicos pues aquí a mi planta ya le salieron muchas hojas nuevas todas son todas estas son hojas nuevas se le cayeron bastante ya pensé que se me iba a secar pero parece que ya iba pero algún animalito me está comiendo las hojas miren miren entonces ahorita le voy a poner miren miren como está ahorita ya le está saliendo mucha hojita es lo bueno yo pensé que ya no iba a salir miren y le voy a poner ahorita jabón con agua ya les había puesto una vez y si entonces le vamos a poner ahorita miren mi romero chicos se me está secando miren se está secando y si tiene agua este este es el que está hermoso miren mi helecho sigue creciendo creciendo le siguen saliendo hojas nuevas digo mi esposo que tenemos que comprar otra tengo que comprar otra maceta más grande porque aquí está muy apretado entonces falta otra maceta grande esta también se me puso triste por aquí pero pues ahí va y este pobre está que se va y se va y no se va pero bueno ahí sigue echándole ganas miren mi perrita le gusta le gusta mirar para la calle miren ahí se sienta ella y viendo para la calle miren muy atenta bueno chicos pues aquí ya está limpio ya barrí ya está todo limpio la comida hoy no voy a cocinar porque sobró comida de ayer entonces pues no no voy a cocinar voy a acomodar voy a acomodar esa bocina voy a acomodar la aspiradora le voy a dar una pasadita aquí a los tapetes una pasadita nada más aquí bueno ahí ahí adentro ya terminé nada más me falta mi cuarto de maquillaje me falta darle una recogida por ahí qué ves qué ves mamás qué reñuda bueno chicos así quedó mi altar muy bonito me encantó bueno vamos a recoger esto vamos a recogerlo miren ahí van mis plantitas allí esa también se está poniendo triste miren el nopalito este miren este sí que no tiene varios nuevos miren desde que lo compré este no se ha puesto feo sigue muy bonito no se ha puesto